¿Qué tal Geomakers? Bienvenidos a un nuevo video para el canal en donde primero que todo les voy a agradecer por llegar a los 10.000 suscriptores Ofrecer disculpas por la tardanza de este video Y agradecer a todas las personas que se suscribieron para llegar a esto Recuerden que en mi canal hay más de 20 videos de curiosidades de otros países Y que en esta ocasión por ser especial vamos a hablar de 100 curiosidades de Bolivia Así que sin más intro, comencemos con el video El estado plurinacional de Bolivia es un país soberano ubicado en el centro occidente de América del Sur Limita con los países de Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile Tiene una superficie de 1.098.000 km2, una población de 11.800.000 habitantes Y una densidad de población de 10,77 habitantes sobre kilómetro cuadrado Su capital oficial es Sucre, su sede de gobierno es La Paz y su ciudad más poblada es Santa Cruz de la Sierra Bolivia es un estado plurinacional presidencialista Una explicación rápida de lo que es plurinacional Y es que Bolivia tiene asociaciones con varios países organizados política y jurídicamente con ellos Además también influye en su gran población indígena Y tiene como presidente a Luis Arce y vicepresidente a David Choquehuanca Sus idios más oficiales son el español, quechua, aymara, guaraní y 33 lenguas regionales extra El gentilicio de sus habitantes es boliviano o boliviana y en su capital es Sucreño o Sucreña Tiene 7.252 km de frontera y no cuenta con litoral marítimo Su punto más alto es el nevado Zahama, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre de la cordillera de los Andes Con 6.542 metros sobre el nivel del mar Como moneda oficial usan el peso boliviano o simplemente boliviano Su dominio de internet es .vo y su perfil telefónico es más 591 El Cristo Redentor de Río de Janeiro es muy conocido por su ubicación y demás factores Pero en Cochabamba se ubica el Cristo de la Concordia con 34 metros de altura 4 metros más alto que el de Río de Janeiro Aquí te muestro varias tradiciones indígenas o creencias que aún hacen los habitantes En los Andes del Oeste La primera es challar la casa, el auto, el negocio, etc. Challar es rociar el suelo con licor para homenajear a la madre tierra o Pachamama Esto lo hace cualquier día y es más una superstición Los Aymaras celebran el día de las ñatitas el 8 de noviembre Este día ellos honran a sus difuntos llenan de alcohol, coca, cigarrillos y gasolina Cráneos humanos decorados con flores Se cree que si golpeas a un amigo tendrás una buena cosecha Enterrar a los llamados fetos de las llamas debajo de las casas Esto no le tome ningún sentido pero para ellos es símbolo de suerte En el edificio del Congreso en La Paz el reloj gira al revés Llamado el reloj del sur Hacer que vaya al revés simboliza el cambio político de la región andina En el año 1650 Potosí fue la ciudad más poblada del mundo con 160.000 habitantes Me explico, en esta ciudad está el Cerro Rico de Potosí Popular en su tiempo trajo riqueza y prosperidad a los habitantes que decidieron mudarse allí ¿Y cuál es la razón de su riqueza? Pues el Cerro Rico de Potosí es la fuente de plata más rica en la historia de la humanidad Bolivia es el país más plano del mundo Esto quiere decir que entre su punto más alto y su punto más bajo no hay mucha diferencia Pero solo se puede considerar el más plano debido a su tamaño Por lo contrario, el más plano sería Maldivas Es el único país de América Latina que vetó a McDonald's de su país Debido a que los habitantes se sentían engañados por los precios excesivos Y preferían comer los sabores de su tierra La extinción de Bolivia casi se logra en el año 1841 Te cuento A 20 años de la independencia de Bolivia, Perú quería reclamar todo el territorio como suyo Así que 10.500 soldados se dirigieron a ocupar la paz A poco tiempo de lograrse, el mariscal José Vallivian llamó al país a las armas Logrando ponerse con 5.000 hombres bajo su mando Luego de una paliza boliviana al ejército invasor peruano Bolivia tomó parte del sur de Perú y se firmó el Tratado de Puno El Tratado de Paz y Comercio El humedal más grande del mundo lo comparten Bolivia, Paraguay y Brasil Llamado el Gran Pantanal Caloncho es un yacimiento paleontológico importante con más de 5.000 huellas de dinosaurios De unas 294 especies Es el sitio de huellas de dinosaurios más importante del mundo Bolivia tiene la mayor parte de pueblos y ubicado en el top 10 de las ciudades más altas del mundo Entre ellas está el Alto, la ciudad con más población a mayor altura en el mundo Esta ciudad tiene el aeropuerto más alto, el Estadio Andino con capacidad para 48.000 personas Que es el estadio más alto del mundo y su altitud es de 4.061 metros sobre el nivel del mar El Salar de Uyuni es el salar ininterrumpido más grande del mundo con 10.582 kilómetros cuadrados de superficie Similar al tamaño del país Líbano Gracias al Salar, Bolivia tiene el 50% de las reservas de litio en todo el mundo En Valla Grande, en Santa Cruz fue asesinado junto a su ejército el líder socialista Ernesto Elche Guevara Les presento el camino de la muerte que une a la paz con la región de los Yungas El famoso símbolo de dólar fue creado en Bolivia debido a la superposición de las letras PTSI Abreviación de Potosí y fue variando hasta el símbolo actual Otro monumento cristiano gigante es la Virgen del Socavón en Oruro Decir que la paz es la capital más alta del mundo es incorrecto Ya que la paz no es capital del país sino sede de gobierno, su capital es Sucre A países como Bolivia y la República Democrática del Congo le debes las gracias por permitirte ver este video Ya que estos países producen los elementos más importantes para crear baterías para teléfono celular Entre ellos el litio ya nombrado El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, además el más viejo A 3.812 metros sobre el nivel del mar compartido con Perú Este lago permite que Bolivia sí tenga playas como la Copacabana Por lo que si quieres burlarte de un país por su situación hazlo bien Informándote primero sin hacerle ridículo En las faldas de glacial de Chaupiorco está el Parque Nacional Madidi Que es el área protegida más biodiversa del mundo ¿Te atreverías a comer llama cruda con maíz crocante o la lengua de res en ají de chocolate? Pues estas son especialidades gastronómicas bolivianas, pero no son platos típicos Al estilo de la WWE o de la lucha libre mexicana Las Cholitas por la hora son un grupo de mujeres indígenas que Semanalmente saltan y se golpean con faldas con capas Es una pelea simulada intentando revertir la devaluación y opresión hacia los indígenas Mientras ganan dinero por ello De hecho el término cholita era un insulto hacia las mujeres indígenas antiguamente Sucre es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO Porque mezcla dos tipos de variedades Por el día puedes visitar edificios históricos, museos y demás lugares culturales Mientras que en la noche puedes hacer una caminata nocturna por la ciudad El Cerro Mutún es el yacimiento de hierro más grande del mundo Ubicado en el departamento de Santa Cruz Las ruinas de Tijuana se consideran de las más antiguas construcciones de América Investigadores determinan que las piedras usadas en una antigüedad aproximada de 16.000 años Adoración al diablo de las minas Donde todos los mineros dejan coca, cigarrillos y alcohol para rendirle tributo Aquí te muestro varias de las celebraciones que debes visitar en Bolivia Empecemos con el carnaval de Oruro Esta es la cosmovisión andina de los callaguayas No te puedes perder la hecha pequeña fiesta Y por último tenemos la Pugyay Ayarichu El salar de Uyuni en tiempos de llovía puede ser considerado el espejo más grande del mundo Incluso visto desde el espacio Sé que a muchos hermanos bolivianos no les gusta que hablen de sus antecedentes políticos Pero debo reconocer a Evo Morales como el primer presidente indígena elegido democráticamente por su pueblo Las lagartijas del árbol boliviano nombradas en la serie caricatures Carlos Simpson no existen en la realidad Seguro reconoces esta canción Llamada Bomba y producida por la agrupación Azul Azul Al igual que la canción Llorando se fue con su variante Andre Floor de Jennifer López y Pitbull Y Tabú de Don Omar Fue compuesta originalmente por el grupo Los Carcas Pero no, Movimiento Naranja no es de aquí, sino de México Aquí te muestro algunos récords Guinness logrados en Bolivia Como el mayor número de ejecutantes de Zampoña en un mismo lugar Algo parecido pasa con el mayor número de ejecutantes de trompeta juntos Este instrumento musical es el charango más grande del mundo Y por último el mayor número de caporales Donde bailaron 20.000 caporales de 18 países La terminal de buses de La Paz fue diseñada por Gustavo Bofield La misma persona que diseñó la torre Eiffel La bebida alcohólica nacional de Bolivia es el singaní Ahora vamos con sus seis patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO Empecemos por la ciudad de Potosí que ya nombramos Estas son las misiones jesuitas de Chiquitos Su capital Sucre nombrada en la curiosidad 40 Este es conocido como el Fuerte de Samapaita La ciudad de Tiguanacu también nombrada en la curiosidad 42 Por último tenemos el Parque Nacional Noel Kempf Mercado Pero hay uno extra que es compartido con otros países Y es el sistema vialandino Como muchos sabrán el nombre del país es en honor al libertador de América Y militar venezolano Simón Bolívar Al igual Simón Bolívar o Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Que es un hombre real Fue el primer presidente del país alrededor del año 1825 La hoja de coca es legal en todo el país Pero no para la producción de cocaína Sino para productos como la soda de coca Mate de coca, licor de coca, jarabes, etc En la isla del Sol del lago Titicaca Están la roca sagrada y la roca de los orígenes En este lugar nacieron Manco Capac y Mama Oclo Los primeros incas, hijos de los dioses del sol y de la luna En Bolivia se desarrolló la primera cultura precaínca de Tiaguanaco La más duradera del área andina También se desarrolló la cultura hidráulica de las lomas Caracterizada por el uso de la ingeniería hidráulica manejadas en los ríos del territorio Un poco más del 60% de la población boliviana tiene raíces indígenas Es el porcentaje más alto de todo América Los platos típicos bolivianos principales son la sopa de maní, el saice, el charque, el pique macho Y los siguientes los dividiré por regiones Primeramente los platos andinos Aquí se usan principalmente la papa, carne y el ají amarillo Algunos platos son el ají de papaliza, la jaconta, el plato paseño y el caldo de carache Luego tenemos los platos bayunos En los valles bolivianos se usan las verduras y frutas pero sobre todo el choclo Algunos platos son el chanca de conejo, la agua de choclo o el enrollado Luego tenemos los platos orientales Aquí se consumen más la yuca con los vegetales Con platillos como el majadito, el sonso, el sudado de surubí o el pacumuto Por último en gastronomía tenemos los postres y bocadillos Como la salteña, las tocumanas, las yauchas, los cuñapés, las huminitas, el anticucho entre otros muchos La selección boliviana no es sobresaliente en su fútbol Sin embargo cuenta con la hazaña de haberle ganado a Brasil el campeonato sudamericano Un 31 de marzo de 1963 en Cochabamba Logrando su primer y única Copa América Jugar en Bolivia algún partido oficial de fútbol es un invierno para los equipos visitantes Ya que varios estadios se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar Por lo cual les es difícil respirar debido a la falta de oxígeno en esas alturas Algo a lo que los futbolistas bolivianos se adaptan fácilmente Me sumo a la idea que el mejor futbolista del estor en Bolivia, Marcelo Moreno Martín Sea el presidente del país Marcelo Claure fue la persona de origen hispano con más fortuna en los Estados Unidos Con un patrimonio neto de 1.950 millones de dólares en el año 2013 Al día de hoy ese lugar lo ocupa el mexicano Carlos Slim Algunas marcas reconocidas de origen boliviano son Entel, Tigo, Viva, etc El cóndor de los antes es el animal nacional de Bolivia representado en su escudo La flor nacional es la cantuta, muy parecida a una llama olímpica Hablemos de algunos de los instrumentos musicales originarios de Bolivia E iniciemos con la zampoña hecha con 10 o 12 cañitas de bambú con una abertura superior y obturadas en la parte inferior Formando la escala musical La tarca que es un tipo de flauta de madera de única pieza con 6 perforaciones y abertura en el extremo La quena que es simplemente una flauta de caña o de bambú Tenemos el pinquillo parecido a la quena pero con una boquilla igual a la del clarinete El charango parecido a la guitarra es un instrumento de 5 pares de cuerdas La chaccha es un instrumento de percusión que tiene patitas de cabra anudadas que chocan para dar sonidos Y por último instrumento el erque hecho con un trozo de caña y cuero de cola de vaca Parecido a una corneta Para terminar este video y dar honor a nuestros hermanos bolivianos Terminemos estas 100 curiosidades de Bolivia con 5 curiosidades del idioma quechua Que es la lengua nativa indígena más usada en todo el continente americano con aproximadamente 12 millones de hablantes Los quechuismos son palabras de origen quechua que se usan en el español Reemplazando o sirviendo de sinónimo para palabras de origen español Algunos quechuismos que usamos en Latinoamérica son Cancha, carpa, chacra, choclo, cóndor, gaucho, llama, mate, palta, papa, entre muchas otras Sería interesante luego dedicar un video al idioma o lengua quechua que creen El idioma quechua solo usa las vocales A y U Además la letra H se lee como J y la letra Q se lee como una J doble Como en la palabra Hawái en español en quechua sería Hawái La palabra quechua en quechua es runasimi cumpliendo la regla de las vocales El término cambió de runasimi a quechua o quichua en la obra Arte y Vocabulario de la Lengua General del Perú llamada Quichua Escrita por Frei Domingo de Santo Tomás en el siglo XVI Aquí les muestro una representación gráfica cercana a la ubicación de las poblaciones que hablan hoy en día del idioma quechua Mientras que en los años 1700 a 1800 se veía algo así Tomando toda la costa pacífica atravesando los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y el suroeste de Colombia Para terminar estas 100 curiosidades de Bolivia y agradecer a los que vieron el video hasta el final Voy a despedir el video diciendo unas breves palabras en quechua Espero que lo haya dicho bien y hasta la próxima Geomakers Recuerden que vamos a hablar en el próximo video de Kazajistán ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Gracias.